Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas Frente a Frente con Humberto Mercado Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad Frente a Frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras Una producción de CNC Televisión, nuestro canal nacional de cable Televidentes amables, muy buenos días Bienvenidos a una emisión más Frente a Frente Hoy variamos el formato, no es un dirigente político en estos momentos De los muchos que hemos estado presentando precisamente Porque el país está ya a las puertas de un proceso electoral Para renovar nuestro Congreso de la República Pero como hemos hecho, pues tenemos invitados también Diríamos que rompen la monotonía y la tradición política Porque vamos a hablar con alguien que es la persona que tiene Sobre sus hombros la responsabilidad de conducir al Departamento de Bolívar Es el gobernador Juan Carlos Gosaín Ronini que después de muchas ocupaciones Y después de algunos pedidos que estábamos pendientes en la lista de espera Para lograr sacar el ratico en medio de su cantidad de ocupaciones De sus viajes a Bogotá, idas y venidas al exterior Sus funciones propias de gobierno Ha aceptado recibirnos en su residencia y hacer este Frente a Frente Juan Carlos, muy buenos días Bueno Humberto, muchas gracias y muy complacido como tú has dicho Que hayamos podido coordinar nuestras respectivas agendas Para que este Frente a Frente se pueda dar Entrando en materia, avanzando ya en su segundo año de gestión El sabor del poder para ayudar a su departamento A su gente de Bolívar Hasta el momento, ¿cómo ha sido? ¿Dulce o amargo? A ver, yo aprendí hace mucho tiempo Y lo aprendí de quien me lo enseñó prácticamente todo en la vida Mi padre Que en la vida pública las satisfacciones No duran más de cinco minutos, Humberto Cada vez que uno tiene la posibilidad de generar un logro, un beneficio Que además es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad Inmediatamente, después de los cinco minutos de satisfacción y de celebración Aparecen de nuevo todas las necesidades que están por atenderse y por cumplirse Entonces yo no creo que sea ni dulce ni amargo Sino que no hay tiempo ni siquiera para saborear las bondades del poder Esta es una tarea contra el tiempo Los que tenemos absolutamente claro que la vida pública no es eterna e inagotable Sino que tiene un momento de privilegio que se nos ha concedido Sabemos que tenemos que hacer el mayor esfuerzo Y esas palabras más palabras menos también Siempre la fricción que mantengo con mis secretarios, con mi equipo de gobierno Que no nos durmamos en los laureles Que lo que ya logramos, que lo que ya se hizo Que las vías, los acueductos, los proyectos que han salido adelante A partir del momento en que los entregamos Nuevamente estamos en borrón y cuenta nueva Y tenemos que volver a arrancar nuevos proyectos Para ver hasta dónde alcanzamos en lo que nos queda de tiempo Señor Gobernador Cuando usted recibió el departamento Venía ya con una trayectoria de más de 10 años En ley 550 reestructuración de pasivo Usted al momento de posesionarse allá en la plaza principal de Arjona Dijo que su primera meta ya casi que a un plazo ya inmediato Era sacar a como diera lugar adelante las finanzas del departamento Eso se logró hoy ¿Cuál es el panorama financiero que tiene el departamento de Bolívar? ¿Y cómo está la credibilidad ante los acreedores y ante la banca comercial? Humberto, encontramos un departamento en ley de quiebras Durante más de 13 años La mayoría de los ingresos que el departamento generaba Se iban para pagar esas deudas Y nosotros en 6 meses, después de 13 años Salimos de todas las obligaciones financieras Sin fórmulas mágicas Por una sola razón La deuda que existía Era de más de 60 mil millones de pesos Adivine cuánto realmente era lo que se debía 19 mil 500 millones Los otros 40 mil No sabemos en manos de quién iban a parar ¿Qué hicimos? Pagamos esas obligaciones Y tenemos hoy un escenario financiero Mucho más amable Mucho más propicio para la inversión pública Hemos subido dos líneas en la escala de crédito Que eso es importantísimo Según las calificadoras de riesgos internacionales Y en esta oportunidad Eso nos sirvió para poder acceder a un crédito De 100 mil millones de pesos Con los cuales vamos a construir El nuevo centro administrativo Del departamento de Bolívar Y la obra más importante Que se puede hacer durante mi gobierno La pavimentación de los 36 kilómetros De la transversal de los Montes de María Poder acceder a créditos públicos Es decir, pasar por los bancos Y poder entrar sin que las alarmas suenen Es una demostración De saneamiento financiero Que tiene el departamento Y en muchos frentes En educación Pagamos todas las cesantías retroactivas De los maestros Los pusimos al día en la homologación salarial En salud Hemos liquidado Hemos liquidado Hospitales que estaban saqueados Y quebrados Hemos pagado más de 30 mil millones de pesos También A prestadores de servicios de salud A la Universidad de Cartagena La tenemos al día Más de 25 mil millones de pesos En transferencia Los recursos De la estampilla Pero la Universidad de Cartagena Funcionan a la perfección Y estamos próximos A terminar también El pago total De los pasivos pensionales De tal manera Que vamos a dejar Un departamento Un poco más Tranquilo Respirando Por cuenta propia Para hacer un símil Podríamos decir Que sacamos Al departamento De Bolívar De la unidad De cuidados Intensivos Y hoy se encuentra En una habitación Hospitalaria Ya en franca recuperación Bueno Ahora que usted habla De eso precisamente Doctor Gozaín Hay que destacar Algo Dentro de su gobierno La característica De su equipo de trabajo Ha sido juventud Y dinamismo De pronto Estamos equivocados Que no se vaya a pensar Que es una estigmatización De pronto A la gente mayor Adulta Ya diríamos De los que estamos En la tercera edad Que pasamos De los 50 años Pero vemos Que ese dinamismo Y esa juventud Es lo que le ha permitido A usted Llevar un ritmo Acelerado Vertiginoso En su gestión De gobierno Cuando lo hemos acompañado A Monpojo A diferentes sitios Vemos que Se acuesta A las 2 de la mañana En actividad de gobierno Y cuando son las 6 de la mañana Ya lo vemos en la calle Y uno ya Con ese problema Para levantarse Para todo eso Le ha rendido Esa muchachada Que usted tiene Dentro de su gobierno Que además Ha permitido A jóvenes valores De la administración Pública Destacarse Dentro de su gobierno A ver Humberto Yo no me percato Mucho De si son jóvenes O viejos Yo creo que hay unos Hay unos viejos Que parecen jóvenes Y hay unos Que no son tan jóvenes Realmente Sino de apariencia Pero si hay algo Que tengo que decirle Del dinamismo Que usted habla De mi equipo De gobierno Yo entrevisto Personalmente A cada secretario A cada funcionario Que ha llegado A participar Del gabinete Del Bolívar Ganador Yo los entrevisto Y les digo Varias cosas Primero Les digo Que yo también Tengo familia Como ellos Pero que he renunciado A la posibilidad De pasar muchos Fines de semana Con mi familia Les he dicho Que este es un periodo De tiempo Que hay que asumirlo Sin horarios Que nosotros Trabajamos Hasta las 10 11 o 12 De la noche Que trabajamos Los sábados Y los domingos Que es cuando más Realmente trabajamos Porque vamos A los municipios Y que además No me gusta Ver funcionarios Detrás de un escritorio De hecho Yo nunca me he sentado En el despacho Del gobernador Nunca me he sentado En el escritorio Siempre me siento En la mesa De juntas Para sentirme Uno más Del equipo Eso es lo que yo Predico Es lo que yo Yo aplico Y es lo que quiero De mis funcionarios Para la gran mayoría Ha sido una escuela También Como lo ha sido Para mí Y lo que está claro Mi estimado Humberto Es que efectivamente Lograr todo Lo que se ha logrado En dos años De gobierno Se debe De manera trascendental A un muy buen Equipo de trabajo Sabemos Antes de irnos A nuestra primera pausa Sabemos De fuentes Muy confidenciales Que no se las vamos A decir Que usted Después que viene De la gobernación Después que viene De viaje Después que hace La diligencia Cuando llega Aquí a su casa A su apartamento Pues entonces Agarra la tableta Agarra el portátil Su celular De amplia gama Comienza a salir ¿En qué momento ¿En qué momento se desconecta Juan Carlos Gosaín Para disfrutar De Anelvira De su familia? Efectivamente En las noches Y en la madrugada De muy de madrugada Yo Utilizo La tecnología Entonces Con la tableta Hago verificación De temas pendientes Y empiezo A escribirles Muy temprano Muy en la madrugada A los secretarios Para que cuando Se levanten Ya sepan Que tienen una tarea O que tienen Que darme una respuesta Sobre un tema concreto Así me rinde mucho el día Mire Yo nunca he sido Muy De mucha vida social Humberto Ni ahora en la gobernación Ni antes Para mí Un fin de semana Con Anelvira Es un fin de semana De De estar juntos Leyendo O viendo televisión O nos vemos Una serie Series De esas Que son por temporada Pero nos las vemos Completas Durante un fin de semana Cuando tenemos La oportunidad Y eso Me Me Genera también Una válvula De escape Me da El descanso Que yo necesito Mental Para poder Al día siguiente O a los dos días Nuevamente Enchufarme Y salir a A cumplir Más tareas Y compromisos Estamos Frente a frente Hoy Con el gobernador Del departamento Juan Carlos Gozain Rognini Vamos a nuestra Primera pausa Ya regresamos No se vayan a cambiar De canal Todo lo que ocurre En Cartagena Es revelado Por sus protagonistas Frente a frente Con Humberto Mercado Periodismo serio Y objetivo De la mayor profundidad Frente a frente Con nuestra ciudad Para que haya Cuentas claras Una producción De CNC Televisión Nuestro canal Nacional de cable Más Adiós